Hola familia, ¿cómo están? Con huevos y canciones se divertirán. Y vamos, ¿haces palmas? Haciendo palmas. Moviendo los pies. Tirando muchos besos. Con mucho amor vas a crecer. Y hola a todos. Hola todos, ¿cómo están? Con huevos y canciones se divertirán. Hola todos, ¿cómo están? Con huevos y canciones se divertirán. Amar, adorar y servir. Mis niños, vamos a cantar esta hermosa canción. Los días de la semana. Los días de la semana te vamos a enseñar. Bailando y jugando los podrás cantar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. ¡Hola! Soy el iguanodonte Pedro Manuel. Y vamos a aprender cantando los días de la semana. Así que canta conmigo. Los días de la semana te vamos a enseñar. Bailando y jugando los podrás cantar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes de luna, martes de mamá. Miércoles, 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 jueves y viernes a jugar. Viernes de video y el sábado a saltar. Y el domingo para dormir más. Lunes de luna, martes de mamá. Miércoles, 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 jueves y viernes a jugar. Viernes de video y el sábado a saltar. Y el domingo para dormir más. Ahora veamos si lograron aprenderlos. Repitan conmigo. Lunes, martes, miércoles, jueves, jueves, viernes. Sábado y domingo. Y volvamos a cantar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. Lunes de luna, martes de mamá. Miércoles de mi cop y jueves a jugar. Viernes de video y el sábado a saltar. Y el domingo para dormir más. Lunes de luna, martes de mamá. Miércoles de mi cop y jueves a jugar. Viernes de video y el sábado a saltar. Y el domingo para dormir más. Mis niños, ¿qué día es hoy? Si ayer fue miércoles, hoy día, ¿qué día será? Muy bien, hoy día es jueves 9 de julio del 2020 Y estamos en el mes de la patria ¿Ven nuestra escarapela? Porque estamos en el mes del Perú Yo también llevo mi escarapela Y espero que tú también la tengas Mis niños, les cuento Que Paul y Rosita se fueron a una tienda de juguetes Y Paul juntó 5 carros Los vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 Y Rosita juntó 3 carros Los contamos 1, 2, 3 Paul tiene 5 carros Y Rosita, 3 Eso quiere decir que Paul tiene más carros que Rosita Y Rosita tiene menos carros que Paul Les presento más ejemplos Vamos a trabajar más que menos que Vamos a comparar estos dos conjuntos ¿Qué podemos decir de estos dos conjuntos? Que tenemos más manzanas verdes que rojas Y menos manzanas rojas que verdes Vamos a ver otro ejemplo más Tenemos pelotas y carritos Podemos decir que tenemos menos pelotas que carritos Y que hay más carritos que pelotas Mis niños Recuerda que en casa tienes que trabajar tus fichas Has trabajado el día de hoy muy bien Cuídate mucho Chao Besos